La playa de Cádiz La playa de Cádiz La playa se queda sola La playa se queda sola Cuando la luna se esconde La playa se queda sola Tan solo con el murmullo Que le vienen de la sola Pero no sé si te fuiste Porque por eso la playa Porque por eso la playa Siempre se vuelve soñando Con la música que falla Ay, qué alegría Ay, qué alegría Ay, qué alegría Que en Icádiz siempre viene Gracias a mi simpatía Con el rumbo de la sola Su volante se desgarra Con el rumbo de la sola Su volante se desgarra Y trae una caracolada A una corde de guitarra Ella levanta los brazos Cuando mueve la cintura Cuando mueve la cintura Y se la canta rotar Pero graciosa como ninguna Que baila ahora Que baila ahora Que baila ahora Y resulta que flamenco Mi playa como ella sola Viene un barquito velero Cuando el mar vive con calma Cuando el mar vive con calma Viene un barquito velero Cuando el mar vive con calma Y asombró su movimiento Le va rojando las palmas A la playa baila ahora Pa' que se inspire bailando Pa' que se inspire bailando Y la luz y las estrellas También la vas alejando Ella lo siente Ella lo siente Ella lo siente Cuando el ritmo se levante O cuando el aire es corriente Ella lo siente La luz y las que se anima Lo siente Ella lo siente Y la luz y las que seара La luz y las que se assaltan Esa es una luz y las que se anima Que la luz y la luz